El Banco Central de Nicaragua publicó el índice mensual de la actividad económica correspondiente al mes de febrero del 2023. Los resultados indican que la economía continuó en la senda del crecimiento al registrarse en la serie original del IMAE, una variación de 3.5% con relación a febrero del 2022, de 3.4% en la variación acumulada enero-febrero y de 3.6% en promedio anual. Por su parte, en la serie desestacionalizada del IMAE, se observó una disminución de 0.1% respecto al mes anterior y un crecimiento de 3.6% con relación a febrero del 2022. Asimismo, en la serie de tendencia ciclo, el IMAE registró un crecimiento de 0.2% con relación al mes de enero, de 2.6% respecto a febrero del 2022 y de 3.3% en el promedio anual. El Banco Central de Nicaragua señala que en la serie original del IMAE, las actividades que mostraron mayor crecimiento fueron hoteles y restaurante con 26.2%, transporte y comunicaciones 14.1%, explotación de minas y canteras 8.7%, comercio 6.8%, industria manufacturera 4.6% e intermediación financiera y servicios conexos 2.9%. Por su parte, disminuyeron las actividades de pesca y acuicultura, construcción y el sector pecuario. En las actividades primarias, el crecimiento en la explotación de minas y canteras fue por mayor extracción de la minería metálica y no metálica. En la agricultura, se debió a las mayores labores culturales y de producción en café. Por otra parte, la disminución en la pesca y acuicultura se originó en la menor producción de camarón de cultivo, así como en la captura de peces, entre otros. En el sector pecuario fue debido a la menor matanza vacuna y porcina y menor exportación de ganado en pie. En la industria manufacturera se registró crecimiento en la producción de lácteos, tabaco, textiles, derivado de petróleo y arneses, entre otros. Finalmente, en el grupo de servicios se observó crecimiento en hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, comercio, intermediación financiera y servicios conexos, salud, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.